¿Alguno fumo? ¿Eh? ¿Alguno fumo? ¿Qué es eso? Yo fumo, en realidad, dejé durante 5 años y medio y después lo tomé de vuelta porque como cuando me vio escribiendo o pintando... Es como que te inspiran. Sí. Ah, te agradezco que me sacaste 13 años. Muy generoso, no, porque me dabas 31, tengo 44. Sí, más vale, más vale. No, tengo 44. Más vale y es cierto, tenés onda juvenil, onda universitaria... No sé si es un elogio unísimo. ¿Por qué? Fijate quién está gobernando y en qué concluyeron las tareas políticas de ciertos sectores, ¿no? Sí, ya sé, pero mirátenlo con la vida. Es grande, tenés una bufanda de Argentina. Sí, desde mi hijo, es un cuellito, es un cuellito en la bufanda. No, lo que yo te... Sí, lo que hace... Mañana la saca. Lo que hace Marcos. Ah, mejor. Sí. No, lo que yo te consulté fue porque yo sí me fui a Comodoro Pía a hacer la denuncia y esta gente del sexto no hizo ninguna denuncia. No, pero eso es personal. Dentro de la... No quiere yo. Yo no la conocía. Es nueva. Parece que es nueva. Pero no... Te estoy contando para que entiendas. No, no. Me parece bien. Dentro de la denuncia que realicé expliqué que aparecieron pertenencias en el sexto piso y que me pidió explicaciones Marcos cuando Marcos está dentro del pedido de investigación que yo hice por las conductas irregulares que hay en el edificio hace años, antes y a posterior de la muerte de mi abuela. Mi abuela había dejado varias cartas y demás. Un día, si querés, te muestro una para que la veas. No, yo te creo. No hace falta. Es inconfundible la firma y la letra de ella porque se puede constatar con otros papeles. Pero... Me decís que hace 20 años conocés a este muchacho que vende joyas. No, no. Lo conocí hace 20 años en esa situación. Por eso te digo. Nunca más lo había visto hasta hace... Bueno, lo único que ella dejó de oro ahí fue para pagar ciertas cosas que me las dejó a mí con una carta y demás. Se los chorearon. Unos pendrives de evidencias se los chorearon también y apareció una lesión en una computadora que es como cuando metes mano en algo previamente que le cambiás una cuestión de administración. O sea, ¿qué te quedaste a vivir en mi edificio mientras yo estaba trabajando en Plaza Italia? ¿Cómo es el tema? ¿Me entendés lo que dé? Y la burla sobre cuestiones. Mi padre, al cual yo denuncié, había vendido un barco que se llamaba Pucara. Le aparecieron pertenencias de ese barco en el sexto. Esa no es una tarea muy normal. No es agradable. Parece un ejercicio de amedrentación, de amenaza y demás. Sí, sí. Y está encolumnado dentro de que otro encargado de edificio se puso a burlarse allá, haciendo el burla que hablaba con Víctor de Santa María, de que me habían lastimado la rodilla derecha y demás. Entonces, me parece que son desagrados. Ya venía con esta emboscada anterior. Gracias. 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 Gracias.